Llegó la mujer del futuro. Mujer, tú eres una mujer ansiosa. Tú eres una mujer que todo el día piensa, que piensa, que piensa, que piensa, cómo va a ser, está pensando, ¡ay, no me va a rendir el tiempo! Hoy tengo lo que tengo que hacer. ¡Qué ansiedad! Y estás en esa inquietud, estás en ese desasosiego, te sientes que no alcanza el tiempo. Tienes 24 horas, duermes 8, y a veces ni duermes bien, porque hasta dormida estás pensando qué es lo que vas a hacer. Y el tiempo te está matando, porque ¡ay, ya es mayo! Ya estamos a 2 de mayo, ya se va a acabar el año, y no he hecho lo que tengo que hacer. ¿Te pasa? ¿Te pasa eso? ¿Estás ansiosa? Si estás ansiosa, si sientes, piensas, sientes que el tiempo no te alcanza, entonces estás en el lugar correcto. Mujer, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar precisamente de esa mujer del futuro que quiere darle luz a esa oscuridad. Entonces, vamos a ir entendiendo. La pregunta es, María Imelda, estoy muy ansiosa, estoy como intranquila, estoy apurada, y lo que más pienso es en qué tiempo no me está rindiendo para todo lo que yo tengo que hacer. Y antes de que llegue el mes de mayo, yo ya estoy pensando y estoy programando el mes completo, y yo no sé cómo hacerlo, porque el tiempo no me alcanza. Entonces, si ese es tu caso, y te sientes muy ansiosa, vamos a empezar a mirar, a ver cómo nosotras nos podemos ayudar, y cómo podemos hacer para que nosotros manejemos esta ansiedad por el tiempo. Porque la ansiedad se da por un afán, es un temor por el futuro. Esa es básicamente la perspectiva en que nosotros vamos a mirar esa ansiedad. Entonces, la ansiedad por no tener tiempo, ese es el tema de hoy. Me encantaría que compartieras este video, si conoces a alguna mujer que esté ansiosa, nosotras, digo nosotras, porque en el grupo de las mujeres que nosotras estamos, casi todas tenemos algo en común, y es la ansiedad por el tiempo. El mes de abril fue muy malo, y el de mayo, peor. ¿Quién le dijo a usted que el mes de mayo va a ser peor? Porque usted ya lo está programando, porque usted ya está diciendo que el mes de abril fue muy malo, y que el mes de mayo va a ser peor, cuando hoy es 2 de mayo. Y entonces usted ni duerme tranquila, porque la ansiedad le da una sensación de que usted no tiene tranquilidad. La ansiedad es una preocupación, pre es ocuparse antes de. Preocupación es una, ver las cosas antes de que sucedan. Pero estás creando y preparando un futuro negro, oscuro, pésimo, porque estás ansiosa, porque tienes falta de fe. La ansiedad es falta de fe. Escríbanlo, por favor. La ansiedad es falta de fe. La ansiedad es temer al futuro. Por ejemplo, imagínate una mujer que ya me está diciendo que el mes de abril fue muy malo, que no estuvo bien el mes de abril, y que el mes de mayo va a ser peor. Una mujer que el primero de mayo ya está diciendo que el mes de mayo va a ser peor. Y eso le genera ansiedad a esa mujer. Por favor, escríbalo, pero así bien grande. La ansiedad es falta de fe. No se le olvide. La ansiedad es la falta de certeza de que existe un Dios, que existe un... No, es que mejor dicho, hay una fila de ángeles celestiales. Hay una fila de gente espiritual, de espíritus buenos que nos quieren ayudar, pero nosotros no lo permitimos, porque nosotros creemos que vamos a hacerlas, que vamos a solucionar los problemas. Y Dios dice ahí arriba donde está en esas frecuencias celestiales y en esas frecuencias de alta vibración, y dice, pero es que ¿cómo hago si María Imelda, Marta, Ana María, María Eugenia, Lourdes, Gladys, todas son unas mujeres tercas como unas mulas. No se dejan ayudar. Yo estoy aquí queriéndoles ayudar. Aquí tengo a todos los custodios y ninguno se puede mover, porque ellas creen que ellas son las únicas capaces de solucionar todos sus problemas. Y no tienen tiempo, porque es una sensación de tiempo. Entonces, es la falta de certeza de que Dios tiene la solución. Mujeres, por favor, se los pido, se los ruego, siéntense un momentico a ver este programa que es para usted, mi amor. Dese una horita de tiempo para usted, mi vida. Siénteseme tranquila, vaya, traiga el cuaderno y empiece a escribir. Dese un espacio para usted. Esta hora es suya. Vaya, traiga agua. Vaya, traiga agua. El agua es un limpiador del ADN. el agua regenera células. María Imelda, es que yo ya estoy cansada que usted me diga que tomé agua. Ya me dicen, ay, María Imelda, siempre dice lo mismo, que tomen agua. El agua te tranquiliza. Cuando tenga muchas ganas de hablar como una lora, vea, hay una frase que me gusta y es, no digas nada, no hagas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Cuando usted esté ansioso y tenga muchas ganas de hablar y de regañar al esposo y al marido y a los hijos y ponese como una loca, usted lo que va a hacer es, toma el agua, toma el agua. que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nosotras las mujeres, cuando somos tan ansiosas, me pongo en la lista de las ansiosas, soy una mujer ansiosa. María Imelda, ¿cuál es su defecto más grande? Que soy ansiosa. Por el tiempo. Miren que tengo hasta el reloj en la mano. No me puede faltar el reloj y fuera de eso tengo este otro reloj y todo lo contabilizo con el tiempo. Y a las 12 y 12 tenemos que estar todos los días acá. Y a las 11 y 11, o sea, una mujer ansiosa, estricta, una mujer que tiene falta de confianza en el proceso de la vida. ¿En serio, María Imelda? ¿Usted es así? Sí, yo soy así. Y todas mis mujeres que están alrededor mío, todas las mujeres que somos del grupo, todas las mujeres que estamos en este grupo, somos ansiosas. Todas. Ayer me decía Adriana, María Imelda, qué raro que todas somos ansiosas. Sí, mi amor, es que vea, Dios las hace y ellas se juntan. Porque si estamos con una mujer que es muy pacífica, muy tranquila, muy inspirada, muy relajada, a nosotras no nos gusta porque no nos entendemos, estamos en frecuencias diferentes. Entonces, nosotras nos buscamos. Muchachas, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperada. Recen por mí. Y ahí mismo contesto yo, yo rezaré por usted, Gladys. Muchachas, yo estoy desesperada. Y dice Adriana, yo también. Ay, qué raro que todas estamos desesperadas. Claro. Claro. Todas estamos en esa sensación de ansiedad. Entonces, ansioso, no vive el presente. El ansioso, no duerme. El ansioso se acuesta y está pensando y el marido quiere hacerle el amor y uno por allá pensando, ay, no, mañana tengo que madrugar, qué cansancio y yo no quiero ni que este me toque. En serio, María Imelda, las ansiosas ni el amor hacemos. Ay, no, María Imelda, no me diga eso. Ay, no, porque es que qué pereza. Y yo bien cansada, porque me acuesto tan cansada que yo ya no quiero ni que me toquen. O sea, que una mujer ansiosa ni sexo tiene. No, pues, ¿a qué horas? Si se acuesta ansiosa. La forma como habla. Muchachas, hágamos este ejercicio. Cuando tengan muchas ganas de hablar como unas loras con sus maridos, por favor, cuando vean al marido, lo primero que van a hacer es que van a hacer este ejercicio. Y el marido va a decir, mira, esta no está hablando. ¿Qué le pasaría? La mujer ansiosa habla mucho. ¿Y cómo está, mi amor? No, aquí desesperada con este perro, con estos muchachitos y el pelo así, vea, loca. Y eso que hay unas que nos cogemos el pelo. Y que, mi amor, ay, no, ay, no, 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 no me rindió de tiempo. Yo no sé si ustedes han escuchado, ustedes se escuchan cuando ustedes hablan. Escúchense, para eso tenemos dos orejas, una boca. Escúchense, les voy a proponer un, un, una, un juego. ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar hoy? Pregúntense, ¿qué es lo que me pone ansiosa? ¿Qué es lo que me pone ansiosa? Yo ya me lo pregunté y ¿saben qué? Yo estoy escondida en el trabajo. Bueno, muchachas, pregúntense, ¿qué es lo que te pone ansiosa? ¿Qué es lo que te pone ansiosa? A mí, les voy a decir la verdad, que es lo que me pone ansiosa a mí. A mí, me pone ansiosa el tiempo. Desde que me levanto, yo ya estoy pensando, no me va a rendir, no tengo tiempo. Y la palabra que yo más digo es no tengo tiempo. Si ustedes hablan conmigo, Maribel, ¿y cómo estás? No, pues sin tiempo, muchachas. No, no tuve tiempo. Y hablo así, como, y cuando mi esposo llega, llego como con rabia con él. ¿Y cómo le fue? No, pues no tuve tiempo. Ayer casi no me arregló las uñas. Ay, me arreglé las uñas, muchachas. De las uñas de las manos y las uñas de los pies. Casi no tengo tiempo. Cada, se supone que me las tenía que arreglar porque yo me las arreglo dos veces al mes. Ya las uñas estaban horribles, no tenía tiempo. Pedí cita el martes, lo perdí y ayer por fin fui a la misa. Eh, perdón, haceme las uñas. Llegó a la peluquería como asada, sin tiempo. ¿Y cómo le están, Maribel? Ay, no, acosadísima con el tiempo. Y, y, y hablo, y hablo como con calor y, y, y como despeinada y como ajetreada. Maribelda, ¿cuál es el afán? ¿Qué es lo que más te genera ansiedad? Te hago esa pregunta, a mí, el tiempo. Yo siempre estoy programando el día y estoy con un programa que se dice, yo necesito identificar el programa, necesito identificar mi programa. ¿Cuál es mi programa? ¿Qué es lo que yo traigo dentro de mi ADN que me está haciendo sentir esa ansiedad? Lo primero que tengo que identificar es que la ansiedad es una preocupación por el futuro. El día no ha llegado y yo ya estoy diciendo que no tengo tiempo. Y al final del día se acaba y dice, ay no, que es hartera, no me dio tiempo. Y entonces, ¿qué pasa, qué pasa con eso? ¿Qué te pasa con esa ansiedad? Es nuestra decisión vivir sin tiempo, el día tiene 24 horas, tenemos que reprogramarnos. Claro, claro, María Eugenia, tenemos que reprogramarnos y tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir? Oiga, pues, escriba, ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir? ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir? muchachas, si ustedes escriben estas preguntas, dedíquese esta hora para usted, mi amor, esta es su mejor hora. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nadie, estamos hablando de nosotras mismas, estamos aprendiendo a conocernos a nosotras mismas, estamos dedicándonos una hora de tiempo a nosotras mismas, estamos aprendiendo a tener tranquilidad, vamos a darle luz a la oscuridad, ¿cuál es mi oscuridad? Soy una mujer ansiosa. Si usted me pregunta, María Imelda, ¿quién es María Imelda? María Imelda no es la mamá de Santiago, María Imelda es una mujer ansiosa, esa es María Imelda. No es el nombre, no es la profesión, no es lo que hago, es lo que yo siento durante el día. Entonces, ¿quién es María Imelda? María Imelda es una mujer ansiosa. Y entonces, ¿a qué vino María Imelda a este planeta Tierra? A darle luz a la oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad de María Imelda? La ansiedad. Ya identifiqué mi ansiedad. ¿Cuál es la oscuridad de María Imelda? La ansiedad. ¿Y ella por qué siente ansiedad? Por el tiempo. Como si el tiempo se me fuera a acabar. Como si yo quisiera hacer lo uno, lo otro, 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 y yo quiero agarrar todo esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y fuera de eso, tengo que tomar agua. Y entonces, también tengo que ponerme el sello acá, y entonces tengo que ponerme el otro sello acá, y acá, y pagar la factura. Así, así, esa soy yo. hay que desesperar, hay que cansarse, con razón, estás cansada. y entonces, ahí está Ana María que me dice, no, Marimelda, yo le ayudo con los libros. No, 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 yo tengo que llevar los libros. No, porque es que los libros. Marimelda, yo le ayudo con los colores. No, 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 porque es que a mí me hace falta el amarillo, el rojo, todos los colores. Marimelda, pero yo al menos le saco el perro. No, 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 porque el perro, yo lo tengo que sacar. Ay, Dios mío, usted no puede, dejar un espacio para una cosa. No, y el celular lo tengo que tener porque yo tengo que decirles que nos vemos a las 11 y 11 porque si yo no, si ellas no me ven, ellas creen que yo no estoy. Ay, no, 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 no. No. ¿Usted sabe cómo termina o no? Usted sabe. ¿Qué es lo que te pone ansiosa? Hagas esa pregunta. María Imelda, es que yo no sé a qué vine a esta tierra y a mí todo me sale mal. Mi amor, pues si usted es ansiosa y todo le sale mal, vino a darle oscuridad, vino a darle luz a esa oscuridad. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Y entonces cuando María Imelda se muera, ¿qué van a decir? Ay, María Imelda, era una niña tan linda, era una mujer tranquila, era una mujer sosegada, era una mujer en paz, era una mujer calmada, era una mujer que hablaba con una serenidad, todo lo veía bello y hermoso, y era una mujer tan linda. Y yo, ay, sí, tan bonita, tan linda la María Imelda. Ella hablaba lo más de calmada, ella respiraba mucho, ella respiraba todo el día, tomaba agua, y uno la veía y ella irradiaba como una tranquilidad, y uno decía, qué rico estar con María Imelda, porque cuando yo estoy con María Imelda me da una paz. Y ella, y ella, ella es tan linda, y ella permite que nosotros le ayudemos a ella, y ella nos delega cosas, y ella nos deja ser como nosotras somos, y ella tiene tiempo para todo, ella es lo más linda del mundo. Cuando se murió y quedó así en la, ahí, se murió María Imelda, la mujer más calmada del mundo entero. Se murió María Imelda en paz, se murió María Imelda tranquila, se murió María Imelda la sosegada, la que cuando llegaba irradiaba tanta paz, que a todos nos daba paz, y andaba en una frecuencia tan linda. ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¿Cómo quiero programar mi futuro? Ah, no, es que esa es la cosa, cuando no delegamos, es que no queremos delegar nada, nada, todo lo quiero hacer yo, yo no delego nada, porque es que si yo lo delego, lo hacen mal, es más, es más, si yo no estoy en el negocio, el negocio no opera, no funciona, porque como yo lo hago, no lo hace mejor nadie. No, es que eso no se puede delegar, y por eso es que se nos hace tan difícil la vida, porque creemos que somos las únicas que solucionamos los problemas, no dejamos trabajar ni a Dios, ¿a Dios? Dios, ¿cómo es de lento? Si en abril me fue mal, ahora dígame, ¿en mayo cómo me va a ir? Oiga, ¿qué regla de tres? Si en abril me fue mal, ¿en mayo cómo me irá a ir? Regla número uno, programando un futuro de tinieblas, programando un futuro oscuro, y ustedes sabían que los pensamientos viajan a la velocidad de la luz, usted sabía que existen espíritus, que se llaman espíritus malignos, y espíritus de ansiedad, que viven dentro de cada una de nosotras, porque nosotros lo permitimos, porque nos olvidamos de Dios, porque creímos que veníamos a la tierra e íbamos a solucionar nosotras todo, porque es que, es más, Dios es lento, porque todo esto tiene que ser y es que en los tiempos de Dios, y a mí eso me desespera, porque debería de ser ya cuando yo lo dije, sabiendo que somos eternos, ¿sí se vieron la película que les dije ayer? Angie Silva, ansiedad es falta de fe, sí señora, no estamos confiando en la divinidad, no estamos confiando en que existe un arsenal, existe un, ¿cómo es que se dice? Ayer vi un video tan lindo de un niño, que se los voy a mostrar, un video de un niño tan hermoso, me gustaría que lo vieran, miren este video, se los voy a poner acá, como la historia de Gedeón, tenemos básicamente 35 mil hombres, peleando con, con 137 mil soldados, no podía ganar la batalla, y así muchas veces, me has sentido, así muchas veces te has sentido tú, que salimos a la calle, digo, tiene la arma, salimos a la calle, pero son más fuertes que nosotros, yo le digo a Gedeón, quiero que vaya con 300 hombres, nada más, y una vez que está con 300 hombres, verán con sus propios ojos, como 137 mil soldados, empezaron a matarse entre ellos mismos, es histórico, lo puedes investigar, escúchame bien, lo que te quiero decir, es que busque a alguien, busque a un venezolano, que creen en cambio, y le des un abrazo, y le digas, si podemos, si nos podemos levantar, si podemos seguir adelante, estamos escribiendo una historia, nuestras vidas no serán las mismas, no seremos el mismo pueblo, ahora abrazaremos, y le pediremos perdón a Dios, o la Venezuela, que quizá en algún momento, nos valoramos, que nuestro amor, y nuestras emociones, se desgarra por ella, ve, busque a alguien, pase este mensaje, si se puede, podemos seguir adelante, particularmente mi moneda, no es el dolor para este año, particularmente mi moneda, no es el bolívar para este año, mi moneda, es la fe, es la certeza, es lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, la fe, es llamar las cosas, que no son como se pescan, esas son mis convicciones, ya sabes, que necesitamos, en los hermanos inamovibles, en los hermanos convencidos, cada uno en su lugar, y en su sitio, y como dijo Oscar Pérez, Dios en nuestro escudo, el Dios Israel está con nosotros, amén, si ven que belleza, estos muchachos, dándonos clases a nosotros, tenemos que quitarnos del lado, para que Dios actúe, en nuestras vidas, ese es el mensaje, que quería darles hoy, cuéntenme que aprendieron, me he dado cuenta, que la ansiedad por el tiempo, no me rinde, imagínate, la ansiedad por querer hacer todo, y como dice, y como dice el niño, me pareció encantador, divino, precioso, dejemos y permitamos, que Dios actúe en nuestra vida, mayo, va a ser tu mejor año, perdón, mayo, va a ser tu mejor mes, en mayo, vas a tener tiempo, para hacer todo, lo que tienes que hacer, aprendí, que debo dejar de actuar, a la divinidad de mí, exactamente, a la María, yo, María Imelda Cardona, permito, me rindo, la divinidad, está conmigo, yo, María Imelda Cardona, permito, que la divinidad, trabaje, voy a permitir, que Dios, mande todos, sus, hay soldados, hay un arsenal, ah, pero así, es que es impresionante, en el mundo espiritual, todo, es una batalla espiritual, es una batalla espiritual, y están, desesperados, por ayudarme, pero ese espíritu, maligno, de ansiedad, no, lo permite, y el detalle es, que yo, en mi cuerpo, soy la que tengo, que decidir, y tomar, libre albedrío, y decidir, cada cuerpo, tiene un libre albedrío, pero yo, cuando me despierto, tengo que retomar, el control de mi cuerpo, el control, de mi voluntad, y cuando yo, me hago la pregunta, ¿qué es lo que me pone ansiosa? Puedo identificar, a ese espíritu, de ansiedad, ese espíritu, maligno, eso es un espíritu, maligno, es un espíritu, maligno, maligno, ¿por qué María, es un espíritu, maligno? Porque la ansiedad, me va a llevar, ¿qué te da la ansiedad? Vamos a ponerle, sentido común, a la situación, ¿qué te da la ansiedad? Yo estaba leyendo por acá, que a propósito, les pasé, ahí en el grupo, el link, ¿qué enfermedades te da la ansiedad? Búsquelo en Google, no le doy mucha mente, ¿qué enfermedades te da la ansiedad? Voy a leerles, lo encontré aquí en Google. La ansiedad, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico, la ansiedad te aumenta el ritmo cardíaco, te pones así, tu corazón parece que se fuera a estallar, te acelera la respiración, o sea, no respiras, no respiras, estás casi que, por eso es que a veces me dicen, María y Meiga, siento que me voy a ahogar, y les pregunto, ¿en qué parte del cuerpo sienten la ansiedad? Y me dicen aquí, como si se me acabara la respiración, acá. Otras me dicen, siento la ansiedad acá, como un vacío en el estómago, como una cosa que me va a dar sudoración, me da temblor. Otras me dicen, es que esa ansiedad me da debilidad y me da cansancio, y cuando llega la noche me levanto, me acuesto cansada, y cuando me levanto, me levanto muy cansada, porque es una sensación de cansancio, no tengo energía. Muchachas, no tienen, se levantan, y desde que se levantan, no tienen energía. Tienen problemas para concentrarse, no se pueden concentrar, porque están aquí, pero están allá, 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 y allá, y están en todas partes, y no se pueden concentrar. Tienen problemas para conciliar el sueño, se acuestan, y son pensando, mañana que voy a hacer, en mayo, ¿cómo voy a pagar las deudas? Estamos a 2 de mayo, y usted ya está pensando, ¿cómo voy a pagar las deudas? Del 30 de mayo, Dios mío, ahora, ni a Dios, ni a Dios piensa, o sea, es que no piensa en Dios. Usted no le, usted se enfoca, es en los problemas. Se enfoca en el problema. No sé qué voy a hacer, pero no voy a tener para pagar las deudas. No sé qué voy a hacer, pero no tengo tiempo para hacer las cosas. No sé qué voy a hacer, pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y vive diciendo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Esta situación está muy difícil, esto está muy difícil, no tengo tiempo, esto está muy difícil, no puedo, 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 que está creando un futuro de tinieblas, un futuro oscuro, un futuro lleno de problemas. Si usted no concilia el sueño, cómo va a llegar Dios a ayudarle si usted no está dormida, porque cuando usted duerme, Dios y todos sus ángeles llegan y le dicen, venga, pues a ver, vamos a buscar la mejor solución, pero no, se acuesta y ni siquiera duerme. Padece de problemas gastrointestinales, padece de, o vómitos, por eso es que le dan a usted vómitos, señorita, por eso es que usted me está diciendo, Marimeita, tengo vómito, tengo mareos, por eso es que se le infla el estómago. A propósito de eso, muchachas, ya fui al médico, estoy yendo a todos los médicos y todo me ha salido súper bien. Todo me ha salido bien, gracias a Dios. Soy una mujer muy aliviada. Me di cuenta que el problema de que se me infla el estómago era precisamente por esta cosa de la ansiedad. Pero la estoy trabajando. Padece problemas gastrointestinales, tiene dificultad para controlar, para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones, bueno, entonces, vamos a hacer muchachas, sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, en tus relaciones, hasta con tu esposo, hasta tu matrimonio, hasta que se acaba. Tienes mucho miedo, mucha preocupación, te causa malestar, tienes ansiedad, eso, todo eso, entonces, va, te va a llevar a lo siguiente. Y es muy importante que escribas, voy a escribir, la ansiedad es la oscuridad, oscuridad, la ansiedad es la oscuridad, te lleva a enfermedades cardíacas, te lleva a la diabetes, te lleva a problemas de tiroides, ¿sabías? Como la hiper, o la, ¿cómo es que se llama? La hipertiroides, o hiper, o, o, ay, se me olvidó el nombre de la, de las tiroides, tiroides que engorda, hipertiroidismo, y la, en fin, no me acuerdo, pero son dos tipos de eso, trastornos respiratorios, respiratorios, porque como no respira, como una enfermedad de los pulmones, o del asma, porque no puede respirar, porque se le acaba la respiración, se puede llevar a fumar mucho, te puede llevar a, al alcohol, o te puede llevar a las drogas, te puede enfermar del estómago, intestino, irritable, o te produce tumores poco frecuentes, que producen hormonas de reacción, de lucha, o huir, señoritas, ¿qué vamos a hacer? y entonces ustedes saben que se van, ¿para dónde se van a ir? ¿Al cementerio? Y si usted se muere, perdió el alma mi amor, ¿y esto para dónde lo lleva? Para la muerte, y la muerte por enfermedad, se llama suicidio, y entonces se suicida, y entonces, ¿para dónde se va? Para el valle de la muerte, de las tinieblas, tinieblas, ay, Marimelda tan peliculera, peliculera, que esto es verdad, mi amor, perdió el alma mi amor, le dieron la oportunidad, vino aquí a la tierra, le dio la ansiedad, para que usted le pusiera luz, y no fue capaz, y se murió, ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues del corazón, le dio un heart attack, ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues el corazón, le trabajó tan rápido, tan rápido, que le dio una cosa, ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues imagínese que, no podía respirar, y le agarró un asma, y le agarró una cosa tan horrible, que quedó sin respiración, ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues imagínese que, le dio un vómito, y ese estómago, se le hinchó, y se le hinchó, y se le hinchó, y se reventó, le dio una apendicitis, ¡oh! ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues se murió de una diarrea, que esa mujer, estaba vaciada, 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 ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues imagínese que le dio azúcar en la sangre, porque como ella tenía tanta ansiedad, entonces ella comía mucho pan, ¡oh my God! ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues ella se dedicó al alcohol, ella, pues qué pesa, ella tomaba mucha pastilla, para la ansiedad, ¿y de qué se murió Marimelda? No, pues ella se suicidó, y usted sabe, ¿para dónde nos vamos? Para el Valle de la Muerte, y como no creemos en nada, de que nos ayudaran, ni nada, y entonces estamos bravas con Dios, y hacemos una pelea y todo, ni aparecen los seres de luz, en ese mundo espiritual, ¿y quién ganó la batalla, en este mundo espiritual? Una batalla espiritual. ¿Por quién están peleando? Por mi alma. ¿Y yo qué pensé que le iba a dar luz a la oscuridad? Porque yo pensé que yo lo iba a hacer, y no fui capaz. Y me llevó a la mala calidad de vida, y me llevó al suicidio. Bueno, mujeres, a ver, ¿qué más, después? ¿Va a seguir así? ¿Va a seguir así, mujer? ¿Usted va a seguir así? Porque si va a seguir así, entonces vamos a ir todas al hospital. Ay, Marta, ¿qué pasó? No, pues Marta me murió, ¿y qué le pasó a Marta? No, pues Marta, con esa ansiedad que tenía, hay que pensar, ¿cuáles 100 años, mi amor? Usted, ¡ay, qué pesar! Y la vida continuó, mi amor, porque vea, se murió, lloré, pero yo no me tiré a la caja con mi madre, y yo amo a mi madre. Hoy tengo una misa a propósito, a las 7 de la noche, que le mandé a hacer una misa a mi mamá. Yo no me tiré, y yo me tiré a la caja con mi mamá, no, todos nos vamos a morir, sí, todos nos vamos a morir, pero qué rico morirnos de felicidad, pero qué rico morirnos felices y alegres. Pero sí, ah, es que nadie, nadie es eterno en el mundo, sí, mi amor, yo sé, nadie es eterno en el mundo, ay, no, yo no estoy diciendo que yo quiero ser eterna, de hecho, ya lo soy. Lo que pasa es que la vida es una escuela donde nosotros venimos a hacer unas clasecitas, y a decir, listo, me voy a poner en la oscuridad de la ansiedad, y le voy a dar luz. Mi amor, ¿usted va a ser capaz o no va a ser capaz? ¿Usted va a ser capaz o no va a ser capaz? Hiper y la otra hipo. Ah, sí, sí, hiper y la otra es hipo. Miren muchachas, si usted es capaz de hablarle a su cerebro, seamos inteligentes, vamos a pedir, ¿quién quiere? Yo, pónganme los cinco, cinco, ¿quién quiere? Sabiduría divina, yo, yo quiero sabiduría divina. Usted sabe que es bienaventurado el que tiene sabiduría. ¿Quién desea tener sabiduría divina para aplicar a su rutina diaria? Bienaventurados los que adquieren sabiduría y inteligencia. Vamos, mujer, ¿usted quiere adquirir sabiduría divina y inteligencia para vivir bien? ¿Usted quiere dejar y permitir darle luz a su oscuridad? Mujer, ¿usted quiere abrazar esa ansiedad y darle luz a esa ansiedad? Mujer, ¿usted quiere salvar su alma? Mujer, ¿usted quiere vivir cien años? Yo sí quiero vivir cien años. Es una decisión. Y Dios sí lo quiere. Dios sí quiere. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Actuar con mi libre albedrío. Actuar con mi libre albedrío. actuar con mi voluntad. Yo no puedo hacer nada por Marta. Yo no puedo hacer nada por Gladys. Yo no puedo hacer nada por Ana María. Yo no puedo hacer nada por Luisa. Yo no puedo hacer nada por nadie, excepto por mí. Lo que pasa es que quiero como que quiero acompañarte. Quiero decirte, sí, yo también soy muy ansiosa, Marta. Sí, yo también soy muy ansiosa, Lourdes. Sí, Lourdes. Sí, Gladys. Yo también soy muy ansiosa. Sí, Isabel. Sí, Débora. Yo también soy ansiosa. A mí también se me caía el pelo. Sí, yo también sufrí de tiroidismo. Sí, yo también sufrí de enfermedades en el estómago. Sí, yo también. Pero eso tiene cura. Eso tiene solución. Eso sí se puede. Deje que Dios obre en su vida. Permítale dar luz a esa oscuridad. Abrace esa oscuridad. Abrace la oscuridad. Y entonces usted tiene que tener voluntad ¿de qué? De recuperar el control. usted tiene que tener voluntad de recuperar el control. Y esos espíritus malignos de la ansiedad, porque eso es un espíritu maligno que te lleva a la muerte. Esto es un espíritu maligno. ¿Por qué es maligno? Pues porque te lleva a la muerte. Marimelda, pero de todas maneras si yo soy feliz también me voy a morir. Sí, pero va a tener una buena relación y va a tener una muerte, pero una muerte diferente, una muerte donde va a tener una vida eterna en una dimensión diferente, porque hay diferentes dimensiones. entonces usted elige. Hola, saludos David, ¿cómo estás? Usted elige. Ok, mayo va a ser mi mejor mes. Exactamente, Ana María, voy a programar mi mejor futuro. Voy a permitir que Dios actúe en mi vida con todo el arsenal que tiene de ángeles, ejércitos. Hay ángeles, hay ejércitos que está comprobado científicamente que existen, pero yo tengo que dejar y permitir que actúen en mi vida y me rindo y la divinidad está conmigo y yo voy a permitir, voy a empezar a tomar agua. Bueno, mujeres, cuéntenme qué aprendieron hoy. Pásenme por favor a WhatsApp, la que quiera estar en WhatsApp que no está o que se salió por error porque a veces uno se sale por error. Miren todo lo que da la ansiedad, problemas digestivos, depresión, voy a ponerlo acá otra vez. Vamos a poner aquí, voy a hacer, muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Yo voy a hacer un dibujo de lo que me da la ansiedad. Entonces, primero voy a colocar que es un espíritu maligno que se apoderó de mi cuerpo. espíritu maligno que se apoderó de mi cuerpo. ¿Qué da la ansiedad? Entonces, ansiedad, ansiedad. ¿Qué da la ansiedad? La ansiedad es el trastorno ¿qué fue lo que dijimos ahora? Ustedes se acuerdan que alguien por aquí escribió que me gustó mucho esa definición, es la falta de fe. Ansiedad es la falta de fe. Esto es lo que aprendí yo hoy. Aprendí que la ansiedad es la falta de fe. ¿Qué más aprendí hoy? Que la ansiedad te lleva te lleva a la depresión que a menudo se produce junto a un trastorno de ansiedad te lleva al abuso de sustancias te lleva a problemas para dormir te lleva a problemas del intestino intestinales o digestivos te lleva a tener dolores de cabeza te lleva a tener aislamiento social te lleva a tener problemas sociales problemas conyugales problemas con tus hijos problemas sociales con tus amigos con todos te lleva problemas con el trabajo porque peleas con todo el mundo te lleva a una mala calidad de vida y te lleva al suicidio y entonces ¿qué pasa si usted se suicida? suicida se va a la muerte eterna eterna pero en tinieblas ¿y qué pasó? mi amor perdió su alma fin de la película perdió perdió su su ah está bacano esto muchachas estuvo súper me encantó me encantó lo que aprendí yo hoy me encantó lo que aprendí hola Isabel hola Isabel ahí les voy a poner la foto en Whatsapp para que sepan donde las está llevando la ansiedad ahí le puse la foto por favor muchachas pregúntense ahí también les voy a poner la foto las personas que no estén en Whatsapp y quieran ser parte del grupo privado que tenemos en Whatsapp por favor aquí les voy a colocar el Whatsapp también estoy en Youtube así que también los videos también se ponen en Youtube ahí los pueden ver para las personas que deseen bueno pregúntense por favor ¿qué es lo que más me pone ansiosa? necesito identificar cuál es mi programa y cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir bueno mis muñecas lindas las quiero mucho espero que hayan tomado conciencia sepan que esto es una batalla espiritual y que esos espíritus de ansiedad son unos programas que desencadenan la muerte y el suicidio cuando usted se da cuenta y dice oh my god es su voluntad y es su decisión ahí no entro yo ni siquiera Dios porque Dios dice ella dice que ella sola resuelve los problemas aquí estamos todos esperando que Isabel suelte esto pero Isabel anda pegada pegada de esto y entonces es una decisión y es una cuestión de voluntad no nadie puede intervenir si usted no lo decide usted tiene que decidir y decir yo Marimelda Cardona quiero darle luz a mi oscuridad es una decisión y lo voy a escribir yo María Imelda Cardona López tomo la decisión de darle luz a mi oscuridad de abrazar me de abrazar me de a abra sar me y rescatar y rescatar mi alma de las tinieblas porque si somos eternos mi amor lo único que hoy tengo es la oportunidad de cambiar esta información ese es mi único programa y eso es lo único que yo tengo que entender bueno mis niñas chao cuéntenme que aprendieron leo los mensajes ayúdenme a compartir este video hay muchas personas con ansiedad esto es un problema grave que tenemos recuerden que esto nos puede llevar al suicidio y a tener una muy muy mala calidad de vida y muchachas la verdad Dios quiere que ustedes tengan una muy buena muy buena calidad de vida y Dios quiere que ustedes tengan lo mejor de lo mejor permitámosle que lo pueda hacer chao Isabel me cuentas chao 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 y